1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Recuerdos desde mi infancia Que a veces parten el alma Igual que nunca lo olvido La llevo siempre conmigo Pasados de estar corriendo En tiempo de cacería Alzo en alto mi vuelo Como el ave que mira Uh, 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 uh Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Y como uno se aferra A un pedazo de tierra Tarde o temprano llega Arde el aire sin tregua Cansados de estar corriendo Cansados de estar corriendo En tiempo de cacería Alzo en alto mi vuelo Como el ave que mira Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.